Una de las principales causas del calentamiento global es el aumento de las temperaturas globales del planeta generan que los hielos se derritan a velocidades cada vez más rápidas. Y las imágenes que vamos a ver es un increíble timelapse que muestra el derretimiento de un glaciar en Islandia en este caso. Un timelapse dramático filmado durante un periodo de seis semanas muestra el rápido derretimiento del glaciar en Islandia. El video fue capturado por un experto destacado de la comunicación, el doctor Baxter de la Universidad de Dundee. Muestra la sorprendente velocidad de lo que les decía recién a la que se derrite el hielo centenario destacando el impacto del cambio climático sobre los hielos continentales. Desde el año 1989 la capa de hielo, una de las principales capas de hielo de Europa que se encuentra sobre Islandia perdió entre 150 y 200 kilómetros cúbicos de hielo y su superficie se ha reducido en más de 400 kilómetros cuadrados según informó la Oficina Meteorológica de Islandia. Esa misma situación se repite también en hielos del hemisferio sur sobre la porción antártica argentina. ¡Gracias!